¡Gracias! Siempre digo esto porque una vez un sacerdote católico me contó que fue a una iglesia evangélica y se sentó al lado de un hermano y se buscó sentarse bien atrás. Y dice, la verdad que cada vez que el pastor, usted tiene la costumbre de decir algo a alguien, y cada vez que este hermano me convertía a lo que se decía, la verdad que me bendecía. Y salí de esa reunión no solamente bendecido, dice, por la palabra que se dio, sino por el hermano que estaba al lado mío y que cada vez me daba una palabra y me lo decía con tanto amor y con tanta convicción que eso me edificó muchísimo. Y a veces nosotros lo decimos así como jugando, pero es realmente repetir y edificar y llevar una palabra, hay que estar al lado. No molestarlo, hay uno que dice, bueno, no me digas nada, ¿no? Pero es bueno que poder compartir un momento lindo con aquellos que podemos hablarnos. A veces me ha pasado eso que venimos en el avión y tenemos que venir al lado de una persona que no habla el mismo idioma, ¿no? Y no sabés qué hacer. Así que, oh, no, pero bueno, damos gracias a Dios. Este viaje último me tocó con uno de esas personas que yo estaba en un lado y a Adela en otro, y el que estaba al lado mío le digo, no me cambiás, él hablaba en inglés, le digo, no me cambiás, le digo, mira, mi esposa está ahí en el pasillo, y yo acá, si vos estás en el pasillo, ¿te vas al pasillo ese? Dice, no. Bueno, está bien. Desde Estados Unidos hasta acá ni hablamos una palabra. Pero bueno, yo lo he mirado a Adela, que no quiere cambiar. Y nunca me pasó eso, ¿no? Pero bueno, hay gente rara en el mundo de hoy. Así que bueno, damos gracias a Dios. Y era cambiarse así, es como si Felipe le pido que se cambie ahí con, yo soy Felipe y el otro es, no, yo soy Graciela y Felipe es el inglés, y Adela es Miguel Ángel. Entonces yo le dije, ah, ir ahí, Adela viene acá, y yo le dije, no. Bueno. Entonces damos gracias a Dios. Muy bien, vamos a leer una palabra muy conocida, pero no por eso quiere decir que no tiene valor, sino que entendemos que toda la palabra de Dios es útil, ¿sí o no? Así dice la palabra, así le dice Pablo a Timoteo, toda la palabra es útil. Y así que dice Hebreos capítulo 11, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Le decimos a todos bienvenido, no sé si hay alguno que está por primera vez, que puede levantar la mano, allá hay una persona, la bendecimos, que está por primera vez, sí, ya me doy cuenta quién es, la bendecimos y si hay alguien al lado, acérquese y denle un beso, le decí, le eres bienvenida. Si hay otro que está por primera vez, bueno, son todos de la casa. Bueno, el próximo domingo a ver si podemos invitar a alguien que venga a la reunión. Vamos a leer Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido... Ah, y tenemos nuestra hermana que vino de Italia, que ha vuelto acá, la hemos recuperado. Que era hora que vuelva, ¿no? Volvió, Daniela. Así que, bueno, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia, el lenguaje sencillo dice, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También, por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Y la PDT dice, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se veía, no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. ¿Amén? Entonces, quería comenzar un poquito con lo que terminó el domingo Adela, hablando acerca también qué valor o qué honra o qué importancia nosotros le damos a la palabra de Dios. Y eso realmente es incomprobable. Nadie puede ponerse acá en juez si vos le das o no le das valor. Pero hay cosas que sí, que en nuestra vida evidencian. Yo creo que una de las cosas que siempre caracterizó a la Iglesia del Señor, al Cuerpo de Cristo y a la Iglesia, que tuvo evidencias claras de que realmente vivían conforme a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios ha llegado hasta el día de hoy y esta palabra se ha seguido difundiendo y muchas cosas han terminado, pero la palabra, la verdad de Dios ha permanecido en el tiempo. Entonces, yo creo que como generación, y este es un tema que se engancha porque quiero hablarles acerca de vivir de una fe que tiene que ver, que es generacional, y que muchas veces nosotros creemos que, bueno, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a dar esto, pero muchas veces no crea que es así. Cuando Dios probó a Abraham, lo llevó a un monte y le dijo que tenía que entregar a su hijo en sacrificio. Y lo puso, dice la palabra de Dios, se lo hago corto el relato, lo llevó al monte Moriá y ahí tuvo que levantar las doce piedras, ofrecer un sacrificio, dice que a Isaac le decía, papá, está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y el padre siempre le decía, Jehová se proveerá, pero él sabía que tenía que matar a su propio hijo. Entonces dice que cuando llegaron al monte, preparó el altar, con las piedras de las doce tribus, puso la leña y arriba puso a Isaac y levantó el cuchillo para matarlo. Y dice que cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo, Abraham, y le tuvo que decir dos veces, Abraham, dos veces le dijo, a mí si me hubiera hecho, ah, ya hubiera parado. Pero Abraham lo que creía y estaba totalmente seguro, que Dios tenía el poder, que él lo iba a matar, pero que tenía el poder para resucitarlo, porque él decía, iremos, adoraremos a Dios y volveremos. O sea, nunca pensó que su hijo iba a morir, pero sí que iba a ser obediente a Dios. Pero hay una palabra clave ahí que el Señor le dijo así, ahora sé, Abraham, que me temes. ¿No? Esa palabra esta semana ha estado trabajando en mí, ahora sé que me temes. Algunos de nosotros creemos que Dios sabe todo, Dios sí en realidad sabe todo, pero hay cuanto a la gestión, a la obediencia, eso tiene que ver con nosotros, porque Dios le dice, el creador del mundo, de todas las cosas, le dijo a Abraham, ahora yo sé que vos me temes, porque no me has negado ni a tu hijo, a quien tú amas, a tu único hijo, a quien tú amas. O sea, Dios no sabía, hasta ese punto, Dios no sabía si Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Entonces, muchas veces en nuestra vida también está ese signo de pregunta. Y en este caso es parecido, porque dice que Noé recibió una palabra, fue advertido por Dios, de cosas que nunca habían sucedido, que nunca habían pasado, y dice que Noé, conforme a la palabra que recibió, comenzó a trabajar y a vivir de acuerdo a lo que Dios le había dicho. ¿Sí o no? Porque fíjese, dice, primeramente dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios, me gusta como dice la Biblia, el lenguaje sencillo, por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que no podían verse, que no podían verse, que nadie las había visto, porque hasta ese momento nunca había llovido, nunca había llovido, cosas que nunca habían sucedido, cosas que no se podían comprobar, cosas que no se podían comprobar de ninguna manera, dice que Él, de acuerdo a esa palabra que fue advertido, se puso manos a la obra y se comenzó a trabajar conforme a lo que Dios había hablado. Si eso lo llevamos al plano personal de cada uno de nosotros, porque en realidad debería ser así, cuánto de nosotros, estamos llegando casi a fin de año, cuánto de la palabra, cuánto de lo que viene de parte de Dios a nuestra vida, lo hemos tomado también para nosotros y conforme a esa verdad, hemos comenzado o seguimos en nuestra gestión de vida, funcionando y haciendo conforme a lo que Dios nos va hablando. Muchas veces las evidencias están claras, no quiere decir que no tengamos problemas, no quiere decir que no nos estamos enfermando, no quiere decir que no nos va, que no tenemos ninguna dificultad, siempre quiere decir que habrá una expresión y una manera de vivir totalmente diferente, porque cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que hombres buenos de Dios, gente preciosa de Dios, pasaron por procesos de muchísima dificultad, de muchísima adversidad, estuvieron en cárceles, fueron azotados, algunos fueron torturados, otros fueron quemados vivos, otros pasaron por diferentes cosas, pero ninguno de esos negó la fe y permaneció conforme a la palabra que Dios había hablado. ¿Sí o no? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber que el hombre, bueno, lo primero que tiene que ver que la fe nos va a llevar a hacer cosas, o sea, este Evangelio que nosotros hemos recibido, que no son los cuatro Evangelios, Lucas, Marco, Mateo y Juan, este Evangelio que es Cristo, que hemos recibido, nos propone cosas, digan, nos propone hacer cosas. No es que yo hago porque se me da la gana, sino que este Evangelio que hemos recibido siempre nos está proponiendo vivir conforme a su voluntad. Entonces, lo primero que tenemos que ver que el hombre fue diseñado para funcionar por la palabra. Decirle que está al lado, el hombre fue diseñado para funcionar por la palabra. Pero cuando el hombre deja este diseño original, se tuvo que crear, podríamos decir, la letra, porque la letra, podríamos decir, es una estación tardía de la palabra. La letra es para la palabra lo que es la cáscara para la manzana, o para la banana, o para el ananá. Si usted se alimenta... Usted, por ejemplo, hay gente que se alimenta a letra. Usted imagínese que se alimenta a cáscara de ananá. Va a tener la jeta un poco hinchada. O a cáscara de banana. Porque todos hoy se habla de que la banana, la cáscara, tiene muchas, muchas, ¿cómo se llama? Muchas propiedades. Bueno, pero usted nunca se come la cáscara. Ahora imagínese que usted está alimentado a cáscara de manzana, a cáscara de banana, a cáscara de ananá, que sería la letra. Pero la palabra es la sustancia. Se da cuenta, aunque la manzana contiene todo, pero lo que tiene, usted se tiene que comer el ananá. La banana. Si yo le digo, usted va a comer una banana, Adela siempre, a veces, antes salía a caminar, y le decía, vamos a comer una banana, y la partimos en la mitad. Y dice, no me trae la mitad de la... ¿Cómo se llama? De la... De la cáscara, ¿no? Sino que me trae la banana. Entonces, ¿qué pasaría? Por eso hay muchas... Hay personas que solamente han comido la cáscara, que han comido la letra. Jesús, el Salmo o la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es vida. ¿Sí o no? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el germen de vida. Es esperma de vida. En nosotros. Es la palabra viva. Esta semana leíamos hebreo. Es la palabra viva. Entonces, si nosotros seguimos comiendo letra, si para vos una palabra del domingo es letra, y estarás viviendo en una estación un poco tardía, y no habrá nutrientes en tu vida, no podrás caminar conforme a la voluntad de Dios, eso te costará mucho más que estar comiendo la palabra. Jesús, en el capítulo 6, magistralmente, una de las cosas dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron todos, pero el que come de este pan no morirá eternamente. Y Jesús le dijo, se armó un lío ese día, el capítulo 6 es tremendo, se armó un lío, los discípulos querían dejar, todos se querían ir para todos lados. Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida, dice, no resucitará. Bueno, empezó a decir un montón de cosas. Y muchos se enojaron, viste, pusieron cara de tú, de teléfono descompuesto, de teléfono ocupado, viste, pusieron cara de cara larga, viste, no le gustó nada. Y Jesús dijo una cosa que a veces, si nosotros la llegamos a decir acá, uh, hermano, ¿dónde está? Dijo, el que quiere irse, que se vaya. Porque muchos discípulos lo dejaron a Jesús. Empezaron a decir, esta palabra es dura, ¿quién la va a poder vivir? Es un tipo de canibalismo, hay que comernos a Jesús, tenemos que comernos a Él. Y en el capítulo 6, versículos 66, 67, 68, 69, Jesús le dijo, el que quiere irse, váyase. Porque muchos lo dejaban. Por eso a veces cuando los discípulos te dejan, no te pasa vos. Y vos decís, no, voy a dejar el grupo porque ya no viene más. Ese ya le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, le pasó a Moisés en el desierto, le pasó siempre, toda la historia, siempre ha habido gente que abandona. No, voy a dejar el grupo porque ya tengo uno solo. Y bueno, Jesús, mira, Jesús se quedó solo en la cruz. Y Pedro salta y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Porque Jesús le dijo, el que quiere irse, que se vaya. ¿Querés irte? Andate. Y Jesús, y Pedro saltó y dijo, ¿a dónde iremos? ¿Tus palabras qué son? ¿Tus palabras qué son? Son palabras de vida, no son una letra solamente, son una palabra. Porque el hombre fue diseñado para vivir por la palabra. Tu palabra es la verdadera comida. Tu palabra es la verdadera bebida, aunque acá dice de la carne. Pero nosotros tenemos que ver esta. No solo de pan, diga, decíle que está al lado y si está medio gordito más decíselo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Estás haciendo la dieta sin harina? Muy bien. Pero agregale la otra dieta. No solo de pan vivirá el hombre. Porque algunos se agarran esas dietas hoy para todos lados. Y está bien, hágala. Pero dice más. Pero, ¿sino de qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no quiere decir que está mal leer la Biblia. Está bien. Porque si comemos la letra sin comer la vida, sin comer la sustancia, la vida se va a volver muy aburrida. Y vamos a ver realmente que tu vida no va a estar muy buena. Por eso tenemos que saber que aunque haya una riqueza en la cáscara, nosotros tenemos que saber que la cáscara solamente fue diseñada para aportar el fruto. Por eso nosotros tenemos que saber que podemos tener la palabra. Por eso hoy tenemos unos grandes problemas generacionales. Porque en toda casa hay una Biblia. Y si lo pusiéramos de esta manera, hay cáscara. Que contiene la pulpa y que contiene el alimento de vida. Pero se volvió cáscara cuando solamente yo la como de una manera, sin darle valor, sin darle importancia, y menoscabando y teniendo en poco la importancia de lo que es la palabra de verdad, la palabra de vida, la sustancia de Dios, el esperma de vida, que es Cristo siendo impartido a nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? No es tan difícil entenderlo. Por eso tenemos que ver qué hace la gente o qué hace... Hay una canción, ¿qué hace la gente cuando llueve? Pero acá... ¿Qué hace la gente cuando recibe la palabra? Muchas veces, como dice el libro de Eclesiastes, se lo voy a resumir, pero mucha gente esperan que se cumpla mientras están esperando a ver qué pasa. Decimos, bueno, recibí la palabra, pero vamos a ver qué pasa. Otros miran las nubes, dice el que... El que mira las nubes, ¿qué dice? No va a sembrar y menos va a cosechar. Y otros comienzan a trabajar en esa palabra, pero también se enredan en las cosas y dejan de trabajar por ella. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que hizo Noé. Noé recibió una palabra, fue advertido, y por la fe, punto dos, comenzó a preparar el arca. Él preparó el arca de modo que su familia se salvase. Y no es que se salvase de la gran tormenta. No, porque la palabra salvarse o salvación no habla de una salvación como vos cuando veías a Jesús que sanaba a los enfermos y decía Jesús, tu fe te ha salvado. Pero no estaba hablando de esa salvación que venía después de la cruz. Él estaba hablando, te has salvado de este momento que estás viviendo. ¿No es cierto? Tu fe te ha salvado. Pero el evangelio que vos hablas, la palabra salvación es Cristo. Por eso el pueblo de Dios, cuando tuvo que salir de la esclavitud y tuvo que cruzar el mar, el Señor le dijo, hoy vas a ver una gran salvación. Pasaron por el mar rojo, tuvieron que entrar, una figura y tipo de vivir en Cristo, de entrar. Y el mar se abrió. Entonces, el arca es un diseño, es un diseño de quién? De Dios. Es un diseño de quién? De quién más? A ver, alguno que tire y pegue. De la iglesia. ¿Y de quién más? Y de Cristo. Usted tiene que saber que muchas veces la incredulidad se quedará muchas veces para probarte y empezará a trabajar y muchas veces la incredulidad te deja quieto, te deja sin preparación para que realmente empieces a ver una vida esperando que algo va a suceder. No, no, no. La incredulidad te deja paralizado, muchas veces te deja quieto, decir, ¿y qué voy a hacer ahora? Mirá todos los problemas que hay. Mirá hermano, lo único que Noé tenía era una advertencia de Dios de que algo nunca había sucedido. ¿Pero qué dice? Con fe comenzó a, diga, a preparar. Preparar. El arca, y esta palabra preparar, es una palabra que habla también de fe, habla de coherencia, habla de trabajo. A veces nosotros creemos, no, yo le estoy orando a mi marido cuando duerme y ronca el gordo, le pongo la mano, algún día va a ser salvo. No, yo estoy orando por mi casa y declaro, pero no agarro el hacha, la herramienta de Dios, la palabra, la espada, el espíritu, y comienzo a trabajar conforme a lo que Dios me ha hablado. ¿No es cierto? No, es que a mí me da vergüenza. Hoy tenemos los del LGTB sin hacer crítica. No tienen ningún problema el salir a la calle del orgullo gay y levantar las banderas. No tenemos ningún problema con un montón de gente que hoy venció todos los temores. Y él los evangelistas, no, es que a mí me da vergüenza. ¿Y qué va a decir? Mi hijo, ¿qué va a decir? No, dice, él comenzó a trabajar, a preparar conforme a la palabra que Dios le ha hablado, el diseño de Dios, el diseño de Dios es familia. Porque usted, el hombre no fue creado para vivir fuera de Dios, el hombre fue creado para vivir dentro de Dios. Me mira como diciendo, ¿qué está diciendo? Por eso, usted muchas veces que lo que vamos a hacer no tiene que ver por lo que el mundo te está diciendo. Nosotros tenemos que ver que no somos reactivos a lo que pasa por la inflación, la maldad que hay. No somos reactivos. Nosotros somos reactivos a una palabra, a lo que Dios nos está hablando. El mundo no se movió por las circunstancias. La historia de la Biblia, cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ninguna reacción de acuerdo a lo que los hombres están haciendo. Si no hay una acción y una reacción de acuerdo a lo que Dios está hablando. El hombre reacciona y acciona de acuerdo a los sistemas. Por eso, cuando vino la pandemia, muchos se asustaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la iglesia siguió adelante. Y muchos se convirtieron. ¿Cuántos acá, levanten la mano, todos los que empezaron a congregarse en la pandemia, que no antes nunca había venido? Uno, dos, tres. A ver, levanta algo. Hay más. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muchos, hermanos. Y la iglesia siguió avanzando. No, porque ahora la pandemia no se cerraron los auditorios y el diablo feliz. Ah, acá los agarré. Le cerré, como dicen, el templo. Y la iglesia siguió adelante. Porque la reacción no fue conforme a la situación externa. Fue conforme a lo que Dios estaba hablando. Nosotros podíamos estar encerrados, pero la palabra nunca estuvo presa. Nunca estuvo aislada. ¿Se entiende? Por eso qué bueno es que nosotros tenemos que ver a Dios y saber que, como decía aquí la palabra de Dios, y Noé comenzó a trabajar. Porque una cosa es que usted trabaja por el vecino y otra cosa es que cuando empieza a trabajar por su casa. Noé, por la fe, preparó el arca cuando fue advertido por Dios. Por Dios. Hoy tenemos muchas advertencias conforme a lo que el hombre habla, a lo que el sistema nos va diciendo. Y todos los días tenemos información si comes esto va a reaccionar. Y no digo que está mal. No digo que está mal. ¿Sí? Yo le decía ayer a los hermanos, nosotros tenemos que saber que Grecia ha influenciado mucho al pensamiento a todo el mundo. Y usted sabe que en un tiempo cuando los profetas de Malaquías hasta Mateo hubo 400 años de silencio de Dios. Dios no habló. Dios tuvo años que no hablaban. Solamente cuando Israel estuvo en el desierto, perdón, cuando estuvo en cautiverio y Dios, pero sobre todo 400 años sin hablar. En esos años apareció Sócrates, apareció Platón, apareció Aristóteles, aparecieron una cantidad de filósofos y apareció una cultura griega. Por eso los romanos fueron, conquistaron Grecia, pero nunca pudieron conquistar el pensamiento griego. Por eso se llama que es una cultura greco-romana. Y ese pensamiento dualista, ese pensamiento griego que realmente entró en nuestras escuelas, todas nuestras escuelas tienen una influencia griega que es diferente y no digo que es mejor, la cultura hebrea no es así. La cultura hebrea, usted lee Deuteronomio, lee el libro de Levítico, lee Éxodo, el papá tenía que llevar a su hijo al trabajo, iba a trabajar, iba con su hijo y le enseñaba. Y cuando volvía le seguía enseñando y le enseñaba todos los oficios, le hablaba la Biblia. Cuando se acostaba le hablaba de la palabra de Dios y cuando se levantaba le hablaba la palabra de Dios. Los padres en la cultura griega le dicen andale al colegio que ahí te van a enseñar. Andale a la iglesia que ahí te van a enseñar. Pero la cultura hebrea es no, el padre le enseña, la mamá le enseña. Se acuesta, y se levanta. Por eso en la cultura hebrea los oficios eran realmente muy remunerados. En la cultura griega los más de alta eran los pensadores. El oficio eran los de cuarta, los últimos, los marginales. Por eso Noé preparó el arca, tomó el hacha y trabajó en la familia. Los primeros que entraron al arca fueron sus hijos. Por eso hoy tenemos, como dice Pablo, maestros conforme a sus propios pensamientos y concupiscencia. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos y tendrán comezón de oír y aparecerán maestros conforme a eso comezón de oír. Los chicos tienen comezón de oír de la homosexualidad, la ley, todo lo que está, de todo lo que hay, de todo lo malo y bueno, hay maestros que cada día tienen para desarrollar eso. Y usted dice, yo lo mando a la escuela, está bien, vaya a la escuela, pero cuando vuelve yo voy a seguir enseñándole. y esa es la iglesia, la iglesia y este pensamiento también entró en la iglesia, traigamos los chicos a la, y bueno, las maestras tratan de invitar a su hijo para que venga, pero ni así los trae, para que la maestrita, la maestrasa de la escuela bíblica del discipulado niño le enseñe. Es un pensamiento dualista y todo griego que entró en la iglesia y no digo que está mal, yo estoy diciendo cómo la cultura se va metiendo. Nosotros no tenemos ni cultura hebrea ni griega, tenemos una esencia y sustancia del reino de Dios. Pero tiene mucho que ver con la enseñanza. Entonces, usted, ¿cómo prepara el arca? El arca es un diseño divino, Dios se mueve por diseño. Por eso, qué bueno es que que tengamos en este tiempo de poder trabajar sobre eso. Si Dios te dio una palabra, tienes que preparar el arca para que el arca, en este caso, sea la realidad de nuestra vida, sea la realidad donde vamos a vivir. El hombre fue creado por Dios para vivir dentro de Dios. El hombre fue creado por Dios para vivir dentro de Dios. Dentro de Dios. por eso el hombre no fue creado para tener una relación con Dios ni fue creado para tener un tiempo de comunión con Dios como la religión ha enseñado y los evangelios mal predicados e incompletos como lo que ha predicado muchas veces la iglesia católica o la iglesia evangélica desde siglos, como lo ha predicado la tradición muchas veces llamada evangélica, que el hombre tiene una relación y esto no lo quiero poner en tele de juicio ahora, pero muchas veces han sido relaciones intermitentes, relaciones que duran. Hoy tuvimos un tiempo de comunión. Bueno, tuvimos un tiempo porque el resto después salimos y hicimos cualquier... La esencia del reino, la vida del reino no es tener un tiempo, es vivir en comunión. Estamos en comunión 24 horas por día todo el tiempo. No tenemos la idea de relación entramos, salimos, que es intermitente. Es total, es completa, es siempre. Por eso Jesús cuando vino a la tierra en el capítulo 15 de Juan, Él dijo separado de mí nada podéis hacer porque yo soy la vid, ustedes los pampanos, mi padre es el labrador. Nada pueden hacer fuera de mí. ¿Se da cuenta? La idea no es tener una relación, una comunión intermitente, una relación intermitente. El pensamiento griego es, bueno, separar las cosas. ¿En qué andas vos? Yo soy ingeniero, pero voy a la iglesia, soy cristiano. Son dos cosas. No, no, no. Usted, yo soy taxista, pero los domingos voy a la iglesia, soy cristiano. No, no, no. Es el pensamiento griego, separar. Pero Dios quiere que usted es un taxista o un ingeniero o lo que sea que vive una vida en Cristo, que tiene al Señor, que es todo el tiempo. No es separar, no es lo secular de lo espiritual. Es toda una cosa. Por eso dice, cuando vuestra vida, Cristo, si estoy jugando al tenis, Cristo es mi vida. Si estoy tomando un café con mi hermano, Cristo es mi vida. Por eso, cuando usted el otro día escuchaba a un tenista y decía, para mí el tenis es mi vida. No hago otra cosa. Pero usted no es un cristiano que juega al tenis o un cristiano que juega al fútbol o que juega al padre. Usted es un cristiano, es Cristo en usted cuando juega al padre, cuando juega al fútbol, cuando va al bar, cuando está con los amigos. Usted tiene una vida no intermitente, no se prende cuando estoy en la iglesia y se apaga cuando salgo de acá. Por eso, la mentalidad griega te dice, Dios te soltó mi mano. Dios no te puede soltar la mano porque Dios no suelta la mano. Dios, no estamos en una relación. Dios nos metió en su hijo. Recién lo cantaba Dalila. Tenemos una posición, no es un tema de relación, es un tema de posición. ¿Por qué? Por eso mucha gente dice, Dios me soltó la mano, Dios me dejó. Dios no te puede dejar porque Dios te metió en su hijo. El hombre no fue creado para tener una relación temporal con Dios, una relación intermitente, que es lo que ha producido muchas veces un gran desgaste en la vida de miles cristianos, porque entre la idea de que Cristo está en nuestro corazón y habita dentro de nosotros, llegamos a la medida de entendimiento de que no fuimos creados para que Dios viva dentro de nosotros. Eso es un estado solamente de vida. Nosotros, hermano, está bien que usted diga Cristo está en mí, es bueno, pero a veces lo tenemos tan adentro que no se ve nada. y no digo que está mal que Cristo está en mí, pero es mejor que yo estoy en Él. Porque, hermanos, nuestro nivel de crecimiento y nuestro nivel de madurez demanda que nosotros fuimos creados para ser insertados a Él. Entonces, nosotros tenemos dos modelos de vida que tenemos que definir. o un Dios que está adentro o estar adentro de Dios. Porque realmente nosotros tenemos que saber que si no, por ejemplo, usted tiene que saber que el apóstol planteaba esto. Si, por ejemplo, usted sabe que pone una carne dentro de un freezer, ¿usted piensa que usted se va, que esa carne se va a pudrir o podrir? No, ¿por qué? Porque se conserva dentro del freezer o de la heladera. Dios nos insertó en su Hijo porque es de la única manera que nosotros nos podemos conservar. La vida de Dios se puede conservar. Fuimos creados para ser preservados en Dios. Entrar al arca significaba ser preservado y cuidado por Dios. El arca tenía que ser calafateada con brea por dentro para que nada de lo externo entrara. Cuando usted abre el freezer le sale hasta humo, ¿no es cierto? Ese vapor y cuando usted lo cierra hasta le cuesta después abrirlo porque es toda una ciencia que está a través de Dios porque todo eso que está ahí está siendo preservado. O sea que si yo no estoy en Cristo si estoy fuera de Cristo no, lo que pasa es que es bueno. Él es tan bueno que podría ser cristiano. El hombre para el hombre es bueno que hace cosas malas pero para Dios es malo que hace cosas buenas porque si el hombre es bueno que hace cosas malas entonces no necesita a Cristo pero el hombre en su concepción es malo para Dios que a veces hace cosas buenas por eso tuvo que ir a la cruz el hombre más bueno que pisó sobre la tierra fue a la cruz y dice que con él fuimos juntamente crucificados juntamente sepultados y juntamente resucitados Dios nos introdujo en su hijo para que ahora podamos ser preservados de todo el sistema que está afuera no aislado no cara de amargado evangélico loco amargado que va a una fiesta y llegó este loco y arruinó todo sino que está preservado por Dios y vive pero sin pecado porque no está en un freezer está guardado conservado en el poder gobernante de un diseño el arca para su tiempo fue un poder de gobierno de Dios de estado de Dios para conservar una generación cuando todos se murieron apareció Noé con su familia usted ya sabe lo que pasó entonces el hombre no puede funcionar fuera del diseño de Dios no puede por eso nosotros no tenemos duda de que Dios está dentro de nosotros y muchas veces lo que crea la impaciencia es que parece ser que está tan adentro que por fuera no estamos enterados Dios tan adentro nuestro tan adentro tan adentro tan adentro que a veces por afuera ni se enteró por eso en realidad nosotros tenemos que saber que somos insertados en Dios somos insertados en su hijo fuimos creados para tener a Dios sino que fuimos creados para vivir en Dios diga conmigo usted no fue creado para tener a Dios usted fue creado para vivir en Dios en Dios en Dios en el amado somos aceptos en el por eso hoy tenemos mucha gente que te dice Cristo en mi pero vive para el lado los tomates y tan ricos que son los tomates porque dijimos para los tomates están en el fondo allá no sé deberemos investigar por eso usted se da cuenta que está comiendo como dijo un chiste uno viste esos días de frío y de viento está lindo para andar en moto chupando una naranja así te cae la trucha ¿no? eso que se pone en moto le queda allí y le chupa una naranja esos días de frío en viento en bicicleta chupando una naranja se te cae la trucha así ahora usted nota que alimentaba cáscara flojito como boleador de marlo viste tus palabras son vida no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que está en la misma escritura y eso es maravilloso lo que le habló a usted es diferente de lo que me habló a mí es la misma letra pero es palabra de Dios es la palabra viva es el rema de Dios es el poder de Dios que obra en nuestra vida porque Dios no le agradó salvar a su familia por la enseñanza que usted le da de todos los versículos que da acá sino que Dios le agradó salvar a su familia a su familia por la locura de la predicación y la palabra de Dios es dunamis la fe dice que es el poder de Dios es el dunamis de Dios que bueno es que que podamos entender esa palabra que le decían a usted lea todo en su casa hoy el libro el capítulo 6 del libro de Génesis y va a encontrar a Noé pregonero de justicia en un tiempo de injusticia donde todos los designios de los hombres y el pensamiento del hombre era retorcido y todo era con doble sentido en ese contexto aparece un pregonero de justicia un predicador de justicia que era Noé y con toda su casa edificó el arca por eso cuando el hombre pecó se salió de Dios no de una geografía por eso cuando volvemos a Dios y a vivir en Dios no nos preocupa en que lugar del mundo vivamos o sea nuestra condición económica no va a ser dictaminada por el país nuestra vida emocional no va a ser dictaminada por la gente que nos rodea porque nosotros no fuimos introducidos a una sociedad fuimos introducidos a él fuimos puestos en él hemos sido insertados no en una geografía sino en un lugar que es salvación donde se congrega salvación ahí estoy congregado yo por eso usted va a leer el libro de Hebreos que habla de una salvación tan grande de una salvación tan poderosa mucho más grande que Moisés mucho más grande que los ángeles mucho más grande que la ley mucho más grande que todo esa salvación no es una una palabra es Cristo la suficiencia de todas las cosas el que está la superioridad de Cristo por todo es una carta escrita a los hebreos y a los judíos que se habían convertido ¿qué te parece? por eso qué bueno que nosotros le demos valor al congregarnos por eso le damos mucho valor a congregarnos porque tiene una gran presión en el espíritu que nosotros tenemos que saber salir de todas aquellas pensamientos no, no no, no, no estamos congregados en un nombre que es sobre todo un nombre estamos congregados en una salvación tan grande en esta salvación no es que me salvó del dólar no es que me salva de la aflicción es que me salva de todas las cosas me ha salvado y me ha hecho me ha dado su eternidad me ha librado del pecado por eso cuando el hombre salió y pecó salió no de una geografía salió de Dios el pecado usted cuando lee Romano dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios el hombre se salió de una posición que Dios lo había colocado por eso hasta el día de hoy andan buscando el huerto andan buscando el huerto del Edén el Edén no era un lugar físico un lugar espiritual Dios te ha puesto por eso el pecado te destituye fuimos destituidos pero en Dios fuimos insertados de nuevo en Cristo porque es un diseño usted no va a preservar porque tenga la Biblia en casa yo iba allá en Buchardo una hermana la mamá de Silvana la abuela ella cuando íbamos allá una hermanita que amaba a Dios doña Josefa San Isidro de San Isidro ella amaba a Dios pero en la casa tenía puesta la Biblia ahí como un talismán pero bueno no es culpa de ella sino lo que le habían enseñado ahuyenta a los demonios y donde estaba abierto en el Salmo en el Salmo ¿cuál? 91 ¿no es cierto? no temeré y háblase porque no era esa es la cáscara que está bien ¿no es cierto? pero si no comemos la palabra de vida por eso dice Noé de lo que fue advertido de lo que nunca había sucedido a Noé yo me imagino estás loco ¿qué estás construyendo? un barco ¿y para qué es eso? porque ni sabían que era un barco es porque va a llover y si no ¿qué es llover? que caiga agua del cielo si nunca llovió y el mar está lejos de acá y Noé decía el mar va a llegar acá está loco el señor va a venir a buscar a la iglesia está loco es una idea si te morí vas a ir al infierno si pecas no yo tengo la Biblia en mi casa y mis hijos sí no, no Moisés no se quedó a Noé sino que después que le dijo ¿a dónde? salió con el hacha a cortar árbol fue coherente a la palabra y los hijos le habrán dicho pero papá estás loco ¿qué te pasa? no, no, no estoy loco estoy construyendo para que vos te salves no es como dicen te voy a dar un futuro te voy a pagar los estudios para que vos te salves está bien y otros padres más sordos todavía dicen te voy a dar para que estudies y seas alguien en la vida no, no tu hijo porque estudia no es alguien en la vida ya es alguien desde el día que nació y es algo que Dios te ha dado en tu mano para que lo administres una casa de modo que tu familia se salve y se salve no es porque usted sea bueno si su familia está introducida en este diseño perfecto que es la iglesia que es Cristo que en este caso era el arca porque en el principio tenían que comer del árbol de la vida y después tenían que introducir en el arca y después todo, todo usted va a encontrar miles de diseños de Dios en la Biblia este árbol de la vida era Cristo mismo entonces es notable que el capítulo 11 del libro de Hebreo comienza con Noé y comienza con una familia también ¿por qué? porque familia es diseño de Dios entonces tenemos que saber en un principio el secreto de la vida era que todos comieran del árbol después fue que dejó de ser el árbol el centro y el secreto de la vida era que todos entraran en un arca y así sucesivamente siempre Dios tuvo un diseño gobernante un diseño poderoso para no para ver como el hombre aguanta y llega y bueno se va con no, no, no tiene que ver con algo que usted fue creado para vivir dentro de Dios y tercero dice que Noé construyó construyó el arca acerca de cosas que aún no se veían o sea la fe de Noé este evangelio que nosotros hemos recibido eso es es que te propone no una actividad tuya sino este evangelio viene con una actividad a nuestras vidas ¿sí o no? Dios por medio de su espíritu quiero que leamos en el libro de Efesios que lo leí ayer pero lo voy a leer ahora otra vez Efesios 3.20 es uno de los versículos más poderosos que me gusta mucho dice la palabra de Dios y aquel vamos a leerlo todos juntos ¿qué le parece? así saca la aburridera que alguno tiene se le cayó la mandíbula en cualquier momento empieza a babiar pero bueno y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y diga ahora fuerte mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos y lea ahora hay una coma tómese un respiro según el poder de Dios esta palabra según es rompedora de todo según no lo saques el poder que actúa en nosotros este evangelio tiene un poder que actúa en nosotros Dios instaló algo tan poderoso que actúa en nosotros ¿si o no? Dios instaló por su espíritu la vida de su hijo en nosotros su espíritu de Dios entonces ¿dónde va a actuar? actúa en nosotros en nuestra vida por medio de la fe ¿qué está actuando ahora? ¿qué está actuando? y a veces tengo que decirles hermano que nuestra vida interior está actuando más la depresión más la angustia más el resentimiento más la falta de perdón muchas cosas que tienen que ver con un alma no que el alma es mala que no ha sido llevada al conocimiento de la verdad dice que va a ser mucho más de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros imaginamos o sea este evangelio viene con una actividad propia no es que yo tengo que nosotros tenemos que luchar todos los días con la actividad el activismo frente al propósito de Dios nosotros todo lo basamos en si yo estoy activo y a veces nosotros hemos dicho hay que hacer una actividad para adolescentes hay que hacer una actividad para jóvenes y los padres dicen si haga algo porque mi hijo anda medio perdido haga algo para que los jóvenes ya viven haga algo para que los niños haga algo haga algo usted se recalentó de todo lo que Dios ha puesto dentro porque este evangelio que usted ha recibido va a actuar en usted ¿no es cierto? yo siempre hago este ejemplo ¿vio cuando a usted se le corta la luz? ¿alguna vez se le cortó la luz? ¿qué hace lo primero que usted hace? Adela dice anda fíjate a veces tiene luz el vecino ¿tiene luz? no es un corte general porque si el otro tiene luz dice me la cortaron ¿no es cierto? y a veces vinieron sin hacer ruido bueno pero la electricidad o la energía es algo que todas las casas tienen ¿sí o no? y al vecino le anda la heladera ¿sí o no? y a usted también salvo que la heladera se rompa pero ¿por qué funciona? ¿por qué le anda el pasacassé? oh que viejo ¿por qué le anda el televisor? porque usa la misma tecnología que tiene el otro conectada ¿sí o no? porque no hay otra clase de energía salvo que sea energía solar pero en realidad todo es energía eléctrica ¿sí o no? ahora si todos tenemos la misma tecnología colocada dentro de nosotros todos tenemos la misma tecnología el día que recibiste a Cristo Nicodemo dijo ¿cómo hago para nacer de nuevo? no es un nuevo nacimiento de carne es un nuevo nacimiento del espíritu Dios colocó su espíritu dentro de nosotros ¿sí o no? ¿y por qué no me funciona? porque es un poder que no actúa en el vecino es un poder que actúa en mí y ese evangelio viene con una actividad propia en mi vida y yo tengo que descubrir por medio identificar por medio del espíritu y no voy a entrar más allá pero la Biblia también enseña que el que el que le da de comer al espíritu dice que el que se ocupa de las cosas del espíritu va a avanzar y el que se ocupa de las cosas de la carne también va a tener otro resultado porque también eso está en mí porque la relación con Dios es así al principio usted recibió a Cristo usted nació de nuevo usted tiene una vida en santidad fue santificado pero después tiene un proceso de caminar con el Señor de obediencia de morir al yo de vivir conforme a su voluntad del hacer el querer por su buena voluntad el querer y el hacer el espíritu de Dios y eso es un trabajo que vamos a tener esto es algo inmediato pero esto es un proceso que cada día tenemos que ir viviendo y Dios no te corta la luz Dios no te desenchufa como algunos dicen Dios me cortó la mano Dios no saca la mano a nadie usted se la sacó porque el día que dijiste esto es que dejaste de confiar te entraron todos los dardos de afuera dice que el arca por dentro estaba toda calafateada porque nada de afuera entra estaba guardado estaba preservado usted tiene duda que cuando va a sacar la carne se lo voy a decir esté podrida está dura como un cemento y todavía su mujer te dije que anoche sacara la carne para hacer el asado ahora nunca te pasó eso es que está en el micro donde estás dos horas y la carne el asado no te sale bien porque eso necesita un tiempo ¿no es cierto? pero usted sabe que no va a estar en un estado de descomposición el diseño de Dios es preservar no usted sino la vida de su hijo es meterlo dentro para que todas las demás cosas no tienen nada que ver Dios no te puede sacar usted sale por decisión por eso de las cosas que no se veían pero yo creo que Noé veía otra cosa ¿no? veía otra cosa porque trabajaba no de acuerdo a todos los que estaban alrededor de él él trabajaba de acuerdo a lo que él veía de parte de Dios porque dice que había cosas que no se veían pero parece que Noé las veía ¿o no? mira 2 Corintios 4 18 dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas este dualismo que pretende la cultura griega es separar lo temporal de lo eterno pero nosotros no vemos así nosotros estamos viendo desde lo eterno desde la perspectiva eterna de Dios tenemos una sola mirada por eso cuando usted viene a este lugar o yo también muchas veces soy afectado porque es un sistema dual que quiere separar a Dios y a la iglesia por eso usted cuando nosotros casamos que lo decía Adela la Biblia dice no separe el hombre lo que Dios ha unido a Cristo y a la iglesia entonces cuando vos renegás estás separando cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará cuando usted viene Dios olvidó de mí Dios me cortó la mano usted está separando porque Dios nunca se para lo eterno de lo temporal acá dice no mirando nosotros las cosas temporales teniendo un solo pensamiento una sola palabra un solo sentir estamos en el uno el poder de la vida en el uno no estamos en dos estamos en el uno no somos dos no somos tres somos uno en él por eso cuando una persona se casa es el claro ejemplo de lo que es la iglesia y Cristo dos ahora se unieron y serán una sola carne Dios no habla de miles Dios habla de uno Dios nos puso a todos en el uno que es Cristo el uno es indivisible la religiosidad lo que ha hecho por años es dividir es separar Dios la iglesia el estado Dios es todo por eso el hombre no yo trabajo yo soy esto yo soy hijo del Dios eterno que trabajo como un carpintero pero soy un hijo del Dios eterno que manifiesto la vida del hijo yo no estoy en la carpintería ahora y cada vez que me pego y la raca catarra sino que soy el hijo de Dios que vivo en él estoy en él y no estoy totalmente afectado sino que hay una palabra gobernante no quiero decir que no puede pasar por momentos difíciles no quiero decir que hay días que usted también se puede desanimar no quiero decir que a veces los días son todos iguales pero el Señor dijo cada día trae su propio afán su propia dificultad viene con un con una dirección de tratar de desanimar pero ustedes están en mí yo no los voy a soltar amén entonces para terminar ¿qué haces con toda la palabra que Dios te viene hablando? ¿por qué recibimos la palabra y por qué la olvidamos tan pronto? ¿o preparas y te preparas por lo que ha de venir que todavía no se ve? y no sos un profeta del terror porque los profetas del antiguo pacto tenían que señalar lo que venía los profetas del del nuevo pacto no hablan de lo que va a venir hablan de lo que ya está de lo que ya tenemos de lo que Dios ya nos ha dado por eso hay muchos profetas del antiguo pacto Dios te va a bendecir saluda la bendición que viene saluda el nuevo trabajo que viene no oh Dios te va a dar una mujer no el profeta del nuevo pacto no habla de lo que va a venir habla de lo que ya ha venido y está en nosotros y nos está mostrando en Cristo usted tiene que saber que esta palabra que Dios te ha dado siempre empieza y siempre culmina en él yo soy el alfa y yo soy el omega el principio y el fin de todas las cosas o sea que cuando Dios empieza algo ya está terminado por la palabra nosotros hacemos lo que no se ve nosotros no preparamos desde la perspectiva humana por eso cuando Pablo fue perseguido escúcheme cuando Pablo tuvo tuvo este encuentro con el Señor dice no lo consulté con carne y sangre sino que me fui con el Señor porque si consultaba con carne y sangre a lo mejor no le iba a ir tan bien además lo perseguían a él porque antes era un perseguidor de la iglesia entonces nosotros nos preparamos conforme a lo que Dios nos ha hablado y conforme a hermanos que Dios está trabajando por eso nosotros tenemos que ver que está pasando en mí con la palabra que está pasando con nosotros con esa palabra y que estamos manifestando conforme a esa palabra porque yo me preparo estoy recibiendo esta palabra y algo está pasando en mí ¿si o no? algo está pasando con nosotros o en nosotros y algo está manifestando esa vida por eso a veces hablamos que Cristo está en mí y está bueno pero a veces está muy adentro hermano ¿no es cierto? como dijo Alfonsín dijo el país está en llama pero el patio está bien no bueno pero el mejor que sería que esté todo el patio mejor todo esté mejor a veces lo único que tenemos ordenado es el patio pero no Dios quiere todo toda la casa por eso cuando el hombre entraron al arca no había niveles jerárquicos eran había dos o tres pisos pero todos estaban bajo el mismo cuidado y bajo el mismo diseño ninguno se perdió ninguno se ahogó ni entró agua por ningún lado todo el diseño era gobernante por encima del agua por encima de todo lo que estaba pasando y cuando terminó el tiempo salieron del arco sanos y salvos entonces de modo que su familia se salvase ¿de qué? por eso usted fue llamado a manifestar esta vida de Dios este propósito el evangelio no vino para sanar los enfermos el evangelio nos hace partícipes de una naturaleza divina el evangelio nos hace partícipes de un propósito eterno y el evangelio nos hace partícipes de la vida de su hijo dígame si no es maravilloso cuando nosotros creemos que solamente el evangelio es para ir y sanar a un enfermo que está bien que lo incluye pero eso no es el todo este evangelio vino este evangelio que Dios nos ha hecho partícipes de su eternidad nos ha hecho partícipes de la vida de su hijo nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina y esta palabra partícipes o participantes es coinonía nos ha asociado a él somos uno en él entonces por la palabra ¿qué estamos haciendo? lo que yo puedo ver por eso usted va a escuchar oh pero el pastor está hablando cosas que o dice yo estoy haciendo otras cosas que antes decía otra porque antes veía esto pero ahora estoy viendo más ¿se da cuenta? no pero lo que están diciendo ahora no es lo que decían antes y bueno porque antes veíamos hasta ahí ahora Dios nos ha abierto los ojos y estamos viendo más y el año que viene no por años ni tampoco por cronología sino vamos a ver más en la medida también que yo le dé importancia porque lo que yo importo es lo que yo voy a exportar esa es una ley que hay en la balanza comercial del país usted importa la palabra a mí me importa por eso cuando usted llega a la iglesia importó la basura de la calle que le sacó el cuero a la vecina que el otro le tira la mugre en la vereda que el otro le cuerea que el compañero de trabajo usted creía que era su amigo pero resulta que es su enemigo y usted eso lo importa pero si a usted le importa el reino de Dios y su justicia y la verdad de Dios usted como el pato el agua le resbala por eso el pato no se moja ¿no es cierto? porque usted está en otro diseño que Dios me ha insertado en su hijo ¿quiere que termine? ya termino por eso Romanos 8 es tremendo y dice ni ángeles ni la muerte ni principado ni potestades ni lo alto ni lo bajo ni la espada ni el hambre nada 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 nos podrá separar deja de decir Dios me soltó la mano nada me podrá separar ni ángeles ni muerte ni cárcel ni enfermedad ni peste ni nada nada nos podrá separar porque Dios nos colocó en el amor de él nos colocó en Cristo Jesús en su amor por eso cantaba Dalila en una posición de autoridad y de gobierno Dios nos colocó en su hijo ¿quién te puede sacar de ahí? Dios te sacó viste como hay en las plumas en los puertos te agarró así te trasladó del reino no lo levanto así porque se levanta la camisa y se va a ver la panzota entonces levantó así y lo puso dice nos sacó del reino de las tinieblas y nos colocó en el reino diga conmigo de su amado hijo ¿quién podrá separarnos? usted está soldado usted era una pieza yo tenía un yo empecé con un con un citroen 12V 12V que no se ve 12V y mi primer viaje fue a la sierra hasta Río Cuarto a 60 espectacular cuando pasé Río Cuarto llegué en balsa no subía sábado a la mañana Sierra de Córdoba colectivos me decían yo miraba así así miraba y a baja Adela le decía bajate y los citroen se abren así y Adela estaba embarazada y salía así ponle una piedra porque no tenía embriague ¿cierto? hasta que venga el motor y el motor venía ya pero quiero decir que ese tenía soldadura por todos lados estaba más podrido que no sé qué el techo eran todas tenía todas parches de bicicleta porque tenía agujero lo había agarrado la piedra entonces se le habían puesto parches de bicicleta y entonces estaban todos los parches levantados y tenía como 30 parches todos levantados así y cuando pasaba un charco le decía levantá las piernas de él y entraba agua adentro pero le habíamos hecho una soldadura y vio que tienen eso guarda y estaba todo podrido y lo habían arreglado y bueno se había hecho una sola cosa ¿cierto? fue soldado pero estaba pintado todo con antióxido la soldadura entonces veía soldaduras por todos lados y todo pintado con antióxido era gris pero con antióxido pero era una sola pieza usted fue soldado con el Señor y decirle no hay peligro de corrosión porque usted ya no es usted ahora es Cristo somos una sola pieza en él y lo más triste mirarlo al que está al lado usted está soldado con su hermano en Cristo Jesús nadie decirle al que está al lado no separes lo que Dios ha unido nosotros vivimos separados vivimos separados ah no esto es una una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia hay que noticia pero Dios nos puso como luminares en el mundo y nos puso como sal de la creación la sal no es solamente para el gusto tocále al que está al lado y a ver si tiene gusto está salado tocále está insípida esta sal ahora la sal es para la conservación o sea el grado de corrupción que haya es porque no hay una acción tan fuerte de la sal y dice que si la sal se vuelve insípida los hombres la van a ahollar y a pisar y van a decir no servís para nada ¿para qué sirve la sal si no para salar? dijo Carlitos Bala ¿qué gusto tiene la sal? salada debemos preocuparnos ¿qué grado de salinidad tiene la iglesia hoy? ¿eh? qué grado de salinidad tenemos para que la corrupción nos siga avanzando y no es lo más triste que la corrupción que hay en la calle en nuestra vida en nuestra casa por eso primero en mí conmigo como dijo uno sinmigo estamos todos como estamos manifestando esa realidad dice que construyó un arca de modo que su familia se salvase mañana a las 8 de la noche va a haber un terremoto grado 10 va a haber un terremoto a la grado 10 usted va a llamar a su hijo a las 8 te quiero en casa y vamos a ir a una carpa no sé porque usted quiere que su familia se salve si o no entonces que es lo que va a hacer va a andar paveando mirando la novela va a ser conforme a lo que Dios nos habló y no es asustado no es asustado porque cuando usted se asusta hace las cosas mal sino como dice acá en la Biblia PDT con respeto a lo que había dicho Dios trabajó de modo que su familia su casa fuese guardada y con esa con esa obediencia Dios juzgó al mundo y después vino el diluvio o sea Dios es justo 100% la justicia divina la justicia de los hombres tiene atajos pero la justicia de Dios no tiene atajos la justicia de Dios se cumplió al pie de la letra para que usted y yo fuéramos insertados en Dios alguien tiene que morir alguien tiene que pagar el precio en la justicia de Dios dice alguien tiene que morir y si usted sabe todo el relato vino Jesús su hijo y fue crucificado para que ahora la justicia de Dios pueda actuar a su favor porque según la justicia de Dios alguien tenía que Dios es justo Dios no buscó un ángel chueco perdonando los chuecos no buscó un ángel enfermo Dios envió a su propio hijo por eso Dios por medio de su hijo reconcilió el mundo con él para que hoy nosotros podamos vivir en la libertad y esa justicia condenó al mundo y si quiere saber de justicia lea todo el libro de Romanos y va a ver lo que es la justicia de Dios la justicia divina la justicia de los hombres tiene atajo va por otro lado y de acuerdo a lo que usted paga pero y no quiero hablar más porque acá hay abogados pero usted sabe que la justicia divina no es así es la justicia de Dios en Cristo Jesús y en Cristo Jesús fuimos hechos justicia de Dios por medio de tu vida rendida el mundo está siendo va a ser juzgado ¿cuántos creen eso? entonces póngase de pie así yo digo que termino porque si digo ese que venga me entusiasmo yo quiero que ahí si está tu esposa tu amigo el que te tocó que le puedas dar la mano dame la mano hermano y que podamos en este día orar yo no sé que parte de lo que hablamos a lo mejor como dijo uno eso me pegó no, no, no no te pegó sino que esa es la palabra ¿sabe que los vereanos la gente de Berea cuando recibieron una palabra llegaron a su casa y se fueron a estudiarla a ver si esta era así en términos camperos es como la vaca rumiando se pusieron a rumiar a ver si esta palabra era así investigar a ver esto es así para ver si esto es verdad y dijeron constataron que era realidad por eso dice que los de Berea eran lo mejor que los de Tesalónica ahora Dios no está mirando si es mejor o peor Dios está mirando si la vida de su hijo es el diseño perfecto si estás en él si estás en ese diseño estás en ese lugar de conservación no conservación para como algo viejo sino de conservar esta pureza esta vida de su hijo de saber que él sea una realidad que se haga claramente evidente a través de nuestra vida que el Señor es real es verdad y que nada de este sistema nos podrá hacer daño al contrario vamos a brillar como luminares en el mundo por eso el problema para Jesús nunca fue la lámpara el Señor dijo la lámpara no tiene problema el tema de la lámpara es donde la ponemos si la ponemos abajo de la mesa no alumbra pero si la ponemos arriba va a alumbrar a todos no es la lámpara a lo mejor usted su lámpara no es tan sofisticada usted como lámpara porque no son lámparas sofisticadas es él Jesús dijo que ustedes son la luz el problema no es un problema de lámpara es un problema de ubicación si la lámpara está abajo no alumbra pero si la lámpara está arriba va a alumbrar a todos los que están en la casa ¿amén? yo me acuerdo que una vez hicimos un asado y en aquel tiempo no se podía tomar vino y todos los hombres reunión de hombres ponían el ¿cómo se llama? el tetra abriga abajo de la mesa y el pastor decían que bien no toma nadie y yo le digo pero mira abajo de la mesa están todos ahí y decían esto es Coca-Cola no, no y no es que que le damos rienda suelta sino que sabemos la medida justa ahora si el tema de la lámpara es si vamos a tenerla abajo en nuestra casa y porque el nene se va a enojar y viste la nena también y el tío también no, no, no vamos a poner arriba porque realmente el diseño tiene todas las propiedades para seguir dándole el verdadero valor a su palabra y dejemos de comer cáscara aunque te digan todos los nutricionistas que es muy buena yo la cáscara de banana no la quiero yo quiero lo que está adentro no te quedes con la letra de la Biblia no, viste esos hermanos qué palabra wow qué palabra y después lo va y lo mete en el twitter después lo pone en el instagram y está bien pero si esa palabra yo no la no la como no es vida para mí veré un retraso generacional veremos un retraso generacional y tendremos que abrir cada día más escuelitas bíblicas para evangelizar a su hijo imagínense que los chicos ya vengan evangelizados de la casa dice dice hebreos ustedes se hicieron tardos para oír porque tengo que volver a enseñarles los viejos rudimentos de la salvación de la imposición de mano del bautismo cosas que ustedes ya deberían saber se hicieron tardos para oír señor ayúdanos a caminar al ritmo de Dios enséñanos a que podamos ser coherentes a esta verdad saber que esta palabra es advertencia para saber lo que viene pero no de una manera triste sino gozándonos y preparándonos en el señor sabiendo que Dios nos va a guiar y nos va a guardar levante sus manos si quieres porque hoy hay que preguntar todo así pero si vos querés manifestar una expresión de amor y de gratitud al padre y darle gracias al señor y de gratitud y de gratitud